Antonio Salazar debutó con Las Chivas en 2007. Este martes se dio a conocer que el exjugador del equipo de fútbol Chivas, de 33 años, Antonio Folk Salazar, fue encontrado sin vida en el municipio de Tonalá. Según reportes, se halló el cuerpo del exatleta calcinado dentro de un automóvil abandonado en los límites del Salto, Jalisco. Los hechos se suscitaron en el Periférico Nuevo por una brecha que da a una presa. Unos cuantos metros después del fraccionamiento colina su universidad. Derivado de un reporte del C5, elementos policíacos acudieron al lugar de los hechos, donde se encontró un vehículo Chevrolet Cavalier Blanco Modelo 2018, el cual no tenía reportes de robo y estaba completamente calcinado. Hasta el momento, no hay informes de la causa de muerte de el exjugador, quien jugaba como delantero en el equipo del llamado Rebaño Sagrado. Antonio Folk Salazar debutó en Las Chivas en 2007 durante un partido contra el América, en donde solo jugaría por tres minutos. Tras durar tres años en el equipo, decidió probar suerte en el Jaguares de Chiapas. Sin embargo, regresó al rebaño seis meses después. Posteriormente, se unió.